Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estas son las noticias del día. La presidenta de Corea del Sur, Park Jong-hee, calificó de asesinato la actuación del capitán y la tripulación del ferry naufragado por abandonar el barco cuando se estaba hundiendo. Equipos de rescate continúan la búsqueda de unas 240 personas, en su mayoría adolescentes, que continúan desaparecidas. En Venezuela volvió a resurgir la violencia cuando una marcha opositora acabó en enfrentamientos en Caracas. Manifestantes prendieron fuego a barricadas y quemaron figuras del presidente Nicolás Maduro. La policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Un enorme operativo de seguridad se ha desplegado en Boston para la celebración del maratón que recorre la ciudad, un año después de que dos bombas explotaran en el evento, matando a tres personas e hiriendo a cientos. Decenas de miles de corredores participan en la carrera. Gabriel García Márquez será despedido este lunes con una ceremonia en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, a la que asistirán los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y de México, Enrique Peña Nieto. El escritor murió el jueves a los 87 años. Para leer, ver y compartir las noticias visite bbcmundo.com.